Música Vamos a comenzar con este tema que creíamos que era uno de los más importantes y que engloba a su vez otros temas que creemos que son de relevancia y en realidad si vemos estas imágenes, lo que pensábamos que va a pasar o que en algún momento se creyó era esto y ya lo hemos comenzado a ver, incluso no solo con estas imágenes sino hoy en día vas a un restaurante y la mitad de las personas están formadas que son de Rappi o de Uber Eats o de otras marcas o compañías para recolectar los alimentos y entonces nuestras viñetas de la vida cotidiana van cambiando pero lo que sí es un hecho y sin afán de ser como fan de la tecnología que sí me encanta pero en realidad el tema es que sí estamos teniendo una dependencia total del mundo digital ya ustedes lo viven, no podemos salir de nuestra casa, si olvidas el celular te regresas nuestro comportamiento ha cambiado gracias a esta intersección del mundo digital y cada cosa que hacemos, como lo veíamos en otro video y que este también lo muestra se ha ido digitalizando, ya estamos teniendo incluso problemas de tanta no problemas pero ya otro tipo de sucesos con la digitalización y eso es un hecho, esa es la primera señal, nos pasa todo el tiempo pero qué creemos que puede pasar con el futuro de la humanidad este concepto de human augmentation quiere decir que sí se prevé, de acuerdo a distintas señales que el humano sufra este tipo de transformaciones y adaptaciones de su propio cuerpo es decir que nosotros vamos a poder diseñar y determinar qué funcionalidades queremos exponenciar de nuestro cuerpo incluso otras personas que tienen discapacidades cómo se puede potenciar y ayudar a este tipo de padecimientos el primer punto en el que creemos que este aumento puede ocurrir es en el tema de replicado quiere decir que simplemente va a haber una réplica de ti, de un órgano de algún hueso, cartílago que te haga falta y entonces se replica como lo pueden ver aquí y este es el segundo punto es la prótesis desnuda que es literal una mano artificial que en este caso está usando una persona que tuvo una pérdida de alguno de los dedos y entonces está usando esta prótesis para ayudarse a realizar las tareas de la vida cotidiana y poder tener una vida normal en términos de desarrollar las funcionalidades con la mano así que se ve, pareciera esto como futurista y así pero no, esto ya está pasando y el tema es que justamente eso no solamente nos va a llevar a cuestionarnos estos puntos de qué bueno que estemos ayudando pero qué tal si alguien decide tener una mano que pueda soportar más peso y entonces tu mano normal a lo mejor soportaba 50 kilos y tu mano nueva ahora puede soportar 150 kilos eso no solo nos va a llevar a cuestionarnos y a favorecer a las personas que necesitan sino también a cuestionarnos si eso va a ser válido o no, si va a ser ético o no, etcétera vamos a tener esas discusiones por otro lado está algo que llaman eSight que es un dispositivo como lo pueden ver en la pantalla y es como tipo anteojos de realidad virtual pero lo que hacen es que las personas ciegas ahí dice legalmente ciegas que pueden tener la capacidad de ver su entorno no como lo vemos nosotros pero lo pueden ver de otra forma así como existen estas teorías de cómo ven ciertas especies mamíferas, etcétera que no ven igual que los seres humanos también este dispositivo está indagando en cómo pueden recobrarle la vista a las personas igual nos lleva a preguntarnos si qué tal si ahora vamos a ver más hay personas que van a poder ver más colores más gamas, más patrones, etcétera el siguiente punto es el motion saving que es ya no vamos a necesitar como ahora yo tengo este clicker y entonces en lugar de tener el clicker yo nada más le tendría que hacer así hacer algún tipo de movimiento para que la pantalla o la tecnología reaccionara y pudiera cambiar al siguiente slide eso podría pasar también con nuestras computadoras y está pasando cada vez más esta gesticulación y esta maniobra que hacemos literal está llevándose más a plataformas los juegos evidentemente están más avanzados ahí este me encanta de implantes colores que seguramente ya han escuchado ya hablé de Black Mirror, etcétera que son estos implantes que te haces en el ojo que te permiten ver más literal ver más allá de lo evidente que es que tú puedas escanear una persona y decir, ah es fulanita, amiga de sutanito que está en Facebook relacionado con tal y tiene estas características casi casi que vive en tal lugar eso evidentemente nos tiene en un cuestionamiento de quién va a tener estos datos qué pasa con nuestra privacidad y todas estas cosas que ya hemos visto desde Cambridge Analytica que fue uno de los casos más sonados y más televisados hasta otras cuestiones que hoy mismo ni siquiera los gobiernos tienen legislación sobre eso y finalmente en esta parte de la aumentación está la bioimpresión que también ya está siendo un hecho ya no es un tema de ahí algún día va a pasar ya estamos logrando imprimir órganos en 3D y creados a partir de distintas técnicas desde células madre hasta cierto tipo de componentes plásticos, etcétera que sirven de reemplazo si alguien necesita algún tipo de trasplante ahora, el primer tema recuerden que era la réplica el segundo tema es la complementariedad es decir, esta tecnología que sirve como estos exoesqueletos que son dispositivos que te complementan como ser humano no significa que tienes una discapacidad sino que tú quieres llevar tu cuerpo a otro nivel y entonces vamos a tener quizás deportistas en las olimpiadas que tienen dispositivos contra los que no tienen van a poder estar en las mismas competencias cuál es la realidad, qué vamos a hacer con todo eso si hoy en día el Comité Olímpico hace estos cuestionamientos con unos tenis que te hacen correr más rápido imagínense cuando esto ya se vaya masificando nos va a poner evidentemente nuevas preguntas una que a mí me obsesiona y me fascina que parece sacado de Matrix ¿se acuerdan cuando NIO, los que lo han visto no sabía hacer una cosa y decía quiero aprender a volar a un helicóptero y le mandaban la información y de repente ya podía volar el helicóptero? bueno, pues un poco de eso es Neuralink es decir, esta es una compañía de Elon Musk que seguro identifican por Tesla, etcétera, Paypal y lo que hace es que o lo que está intentando hacer y que ya desplegó cómo funciona y lo vamos a ver más adelante que tú puedas a través de esos cabellitos que te los insertan en tu cráneo te pueda transmitir información de cualquier cosa entonces tú un día dices ay, quiero aprender la historia de México porque no me la sé entonces te transmiten todo ese conocimiento y tú lo puedas obtener eso sería el cambio de muchas cosas desde la forma en la que transmitimos hoy en día la educación hasta cómo aprendemos a conducir, etcétera, etcétera y no sé a dónde podría llevarnos en el sentido de que le decía a John entonces ¿cuánta información te cabe? ahí podríamos determinar que alguien tiene un disco duro más grande que otra persona entonces es cuestionarnos realmente qué podría pasar con este tipo de tecnologías también está este tema es como un audífono que se llama Weverly Labs quien lo crea y lo que hace este audífono es que tú ya no tienes necesidad de aprender ningún idioma porque te pones este dispositivo entonces no sé, vas a China y entonces empiezas a hablar y esta cosa lo traduce en tiempo real a otra persona que también lo tiene puesto es un poco lo que hacen en los eventos cuando traducen pero en vez de tener ese desfase lo hacen en tiempo real entonces yo puedo estar hablando español y la otra persona tiene el dispositivo lo escucha en el idioma en su lengua materna y luego él te contesta en su lengua materna y tú lo escuchas en tu lengua así entonces eso permitiría más comunicación o no ahora Google Glass que este proyecto ha tenido muchísimos problemas ¿en qué sentido? Google Glass es de Google y lo que ellos pretenden desde hace ya casi 20 años es que tú tengas estos dispositivos como unos lentes ahora ya patentaron para que tengas como un pupilente y lo que puedas obtener cualquier tipo de información sincronizado con toda la plataforma de Google el tema aquí es que Google está en Estados Unidos y Estados Unidos como sabemos es un país que se ha declarado abiertamente espía y entonces desde el gobierno de Obama y ahora con Trump pues lo que el gobierno quiere es como si lanzalo al mercado ya porque quiero toda esa data entonces Google está en esta discusión de que sí y que no si es ético o no es ético y por eso no lo hemos visto en el mercado masivo sin embargo existe el proyecto existe nosotros en algún momento tuvimos la oportunidad de tener el primer prototipo uno no tenerlo no lo prestaron y era horrible porque tenías como los lentes así porque de un lado tenías una camarita entonces pesaba y decíamos al rato esta oreja nos va a evolucionar como chueca porque vamos a estar cargando eso pero no hoy evolucionó el tema de los pupilentes y eso evidentemente determinará el uso de las pantallas porque con estos lentes cualquier pared en la que pueda voltear a ver se va a convertir en una pantalla por último en esta misma categoría pues están los HoloLens y todos los lentes que ya conocemos o que han visto de realidad virtual que te permiten convivir con tecnologías tanto de realidad virtual como realidad aumentada que no es lo mismo y entonces tú puedas jugar interactuar hacer cosas etcétera a través de estos dispositivos y plataformas el otro tema es este por ejemplo que me da mucha esperanza en la humanidad es un ingeniero creó este dispositivo para que las personas sordas se puedan comunicar con las personas que no somos sordas yo en mi familia tengo una de mis tías ella es sordomuda y para mí fue natural aprender a hablar el lenguaje de señas porque estaba con ella todo el tiempo pero sí me daba cuenta que fue muy complicado el proceso de que ella se pudiera comunicar con las personas que hablan y escuchan perfectamente entonces creo que este tipo de proyectos aquí es donde nos deberíamos concentrar en dar soluciones y poder ser inclusivos porque casi toda la tecnología ha sido muy excluyente con ciertos grupos y minorías y por otro lado tenemos la otra categoría que es exceder este tipo de tecnología literal te hace invisible es un proyecto de no luz voy a intentar decirlo de una manera más sencilla y es la forma en la que ustedes me ven o cuando se ven al espejo ocurre por la refracción que es la proyección de la luz y tu ojo lo ve tu cerebro lo procesa y ya puedes ver a las personas y ver todo lo que hoy vemos sin embargo esto omite esa refracción de la luz y entonces pareciera que no está por lo cual parece que es invisible y lo están aplicando en telas en cosas entonces esto de la película de Harry Potter me parece cuando se pone la mantita y son invisibles ya está siendo posible a dónde nos va a llevar eso qué complicaciones tiene que no puedas ver a una persona que no puedas ver lo que está pasando etcétera y aquí explican muy bien cómo funciona recuerden que aquí van a estar todas estas ligas a su disposición este proyecto que seguramente también han visto que es el Zapata Flyboard que es un dispositivo que literal te hace volar entonces toda esta parte que vamos a ver de exceder es darnos superpoderes como seres humanos de lograr hacer cosas que hoy no podemos hacer como volar o invisibles otra cosa que nos va a permitir es el tema de las células sanguíneas artificiales y eso es muy interesante sobre todo ahora que estamos viviendo y que vemos que se nos vienen nuevos virus y nuevas amenazas porque además de que somos la especie a pesar de que somos la especie más inteligente de este planeta un mosquito nos puede matar así de vulnerables somos entonces ante esta vulnerabilidad muchos científicos y biólogos sobre todo y toda la industria que está en este tema de la sangre está intentando crear células sanguíneas artificiales para colocarlas y programarlas para que vayan a ciertos lugares de tu cuerpo reacciones de cierta manera se reproduzcan de cierta manera y todo sea de manera controlada y programada tenemos también los nanobots que son estos bots microscópicos nanoscópicos que igual te introduces y resuelven ciertas cosas de algún tipo de enfermedad y el chip de la memoria que es un poco la intención de Neuralink pero este es literal convertirte en un discote duro en tu cerebro y que puedas extraer y sacar información a tu placer este es como un proyecto mucho más ambicioso en ese sentido pero que está en desarrollo todo esto no es algo de ay va a pasar en un chorro de años son cosas que están activas que tienen sus patentes que tienen un grupo de científicos y expertos trabajando eso que significa para nosotros en realidad todas estas estas señales que vemos que significa para nosotros pues si prácticamente que podríamos tener a nuestro placer nuestra secuencia genómica es decir nadie en el mundo había logrado tener su totalidad de secuencia genómica es decir toda la información de tu ADN no la teníamos no estaba disponible y entonces eso podría generar muchísimos cambios sobre todo en la industria de la medicina y de cómo funcionan las enfermedades cómo se transmiten incluso esto hay muchos proyectos que apuntan a la emancipación de la dependencia de un médico por ejemplo que tú mismo te puedas diagnosticar lo cual pone en riesgo o sea por algo hay expertos en que te vas y te checas pero lo que se quiere incluso el proyecto de Teranos que veníamos al inicio que es muy poco ético pero que tenía mucho tema de innovación es justamente lograr que las personas sean dueñas de su información a tal punto que sepas hasta cada genoma que te compone y ahora vamos a ver cómo podemos cambiar también nuestra transportación sobre todo en ciudades como la nuestra que es caótica y que en temas de movilidad todavía nos falta mucho por hacer esto que ven aquí es un proyecto de Virgin Mobile que es una de las compañías de Richard Branson y lo que ellos pretenden hacer es como tomar esta idea entre un tren y estos tubos que viajan objetos hoy en día ellos quieren que viajen estos dispositivos que parecen tren bala que este es el prototipo pero este ya es el real y este proyecto no sé si lo sabían pero iba a estar en la Ciudad de México iba a conectar Guadalajara León Querétaro iba a llegar a la ciudad y todo eso lo ibas a hacer en 50 minutos imagínense llegar de aquí a Guadalajara en 50 minutos sería increíble y toda la conectividad que iba a tener el Bajío pero pues nuestros gobernantes creyeron que eso no era tan buena idea y entonces hoy estamos pensando en el tren Maya y esas cosas mientras tanto en otros lugares del mundo si aceptaron este proyecto y dijeron ok y este es un poco el esquema de cómo están pensando que funcione eso también tendría incidencia en la industria de la aeronautica porque mucha gente diría ya para qué tomo avión entonces ahora me voy en esto y también apela a la necesidad de generar nuevas industrias que no consuman combustibles y esto evidentemente pues tiene todo este pensamiento de que sea eléctrico de que sea amable con el ambiente de que no emita tanto contaminante etcétera etcétera entonces la idea es que a través de este tubo presurizado pues se traslade se trasladen estos dispositivos o vehículos y vean este proyecto es tan ambicioso que esto que ven aquí es un viaje de Moscú a Shanghai y o sea tardaría vean cómo va así súper rápido tarda minutos en muchas ocasiones y esto por ejemplo que ven acá la conexión es que aquí nos alcanza a ver bien el mapa del mundo en el fondo hay un mapa del mundo imagínenlo pero conecta a África Asia y Europa en 10 horas es como la vuelta al mundo en los 80 días no Julio Verne en 10 horas y así es como lucen los prototipos ahora esto evidentemente no sólo está pensado para transportar personas que sí es uno de los puntos importantes pero también sabemos que en el mundo ocurren muchas transacciones de traslado de mercancías y entonces esta compañía también está pensando en decir bajo ese mismo concepto de este tubo transportador cómo podemos transportar mercancías porque también que te llegue un paquete es un lío porque luego hay mucho tráfico la pérdida el robo etcétera hay muchos problemas o temas acompañando a la distribución entonces ellos están pensando ¿por qué no lo trasladamos intraterrestriamente? es decir hacemos un tubo adentro de la tierra y ahí podemos mandar nuestros paquetes sobre todo estas compañías que ya sabemos Amazon que trasladan paquetes de cierto tamaño y entonces podrían automatizarse a través de estos como robotsitos o carritos que van adentro de la tierra y van totalmente ahí entregando los paquetes mientras que el tráfico está afuera porque eso no sé si vamos a lograr eliminarlo entonces esto es cómo podría funcionar la tecnología de la transportación a otros niveles y lo cual aumentaría por ejemplo en Amazon tienen una idea de lograr que tú pides y entregan como si fuera una pizza o sea a esos tiempos récord de entrega de paquetería ahora esto es una teoría un poco de conspiración que tenemos John y yo desde hace tiempo por señales que hemos visto y es el tema de las ciudades marca ¿qué significa? hoy en día funcionamos como Estado-Nación y cada país tiene ya saben su frontera y funciona con su gobierno etcétera 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 pero no es secreto para nadie que hoy en día las compañías ya generan más dinero que muchos países ¿qué pasaría si de repente pasamos del concepto Estado-Nación al concepto Empresa-Nación y una empresa decide en masiparse porque ya ha pasado ya hemos visto como esta transición y no porque haya pasado que se convierta todavía en país todavía pero por ejemplo tenemos el ejemplo de la NASA la NASA es una institución del gobierno de Estados Unidos que se fondeaba lanzaba cohetes a la luna etcétera y en un momento quebraron se quedaron sin dinero y hoy quien está impactando y extrayendo y dándoles toda la innovación es SpaceX claro que hoy hacen proyectos en colaboración sí pero toda la innovación viene de esta compañía que es privada que es también hija de Elon Musk entonces vean estos ejemplos Amazon produce más toda esta cantidad de millones de euros contra lo que produce Portugal Apple todos estos millones contra lo que produce billones contra lo que produce Bélgica por ejemplo y estos dos no son países pobres son países que generan una buena economía y así podríamos poner todos los ejemplos de todas las marcas que están generando más dinero que países países importantes entonces ¿qué pasaría si Mark Zuckerberg con todo este problema que ha tenido de la privacidad de repente decide emanciparse de Estados Unidos y decir ¿sabes qué? quédate con tus reglas no le entiendes a mi negocio te tengo que estar explicando cómo iniciar sesión en Facebook bye me voy compro un pedazo de tierra porque eso hoy actualmente cualquier persona que tenga el poder adquisitivo puede comprar un pedazo de tierra que esté disponible en cualquier lugar del mundo yo no sabía eso estoy ahorrando para ver si me alcanza y entonces poder comprar una isla por ejemplo y decir vamos a hacer la ciudad o el país Facebook ¿qué pasaría? ya no habría reglas porque serían sus reglas mi casa mis reglas y podrían ellos seguir no sé escaneando la información robando la información a su placer porque no habría realmente un ente regulador que intentara censurar ese tema entonces a eso nos referimos con estas nuevas ciudades ¿qué pasaría si Google decida hacer su propia su propia ciudad? y lo que nos lleva a pensar en esto seriamente es esta conversación que tuvieron Mark Zuckerberg que es el CEO de Facebook por si alguien no lo sabía y Yuval Harari que es quien ha escrito estos libros magníficos que hablan sobre nosotros y la tecnología y el impacto que tiene en los seres humanos y hacia dónde se puede mover y entonces ellos tuvieron una conversación nos hace pensar esto no, o sea nos da risa y no debería darnos risa nos debería dar un poquillo no de miedo pero de acción ojo mucho lo que van a aquí va a sentir este escalofrío y estas risas de nervios es como estamos cargando pero el tema no es ese el tema no es que nos dé miedo el tema es qué podemos hacer qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar de trabajo e incidir en esto porque ya vimos que ellos no tienen el suficiente capital intelectual ni de innovación para incidir en esto entonces nos toca a nosotros responsabilizarnos de hacerlo y no porque no de ay pero a mí por qué etcétera porque somos responsables porque vivimos en este país esta persona que ven aquí en el fondo que es Yuval lo que ha dicho en varias conversaciones es que ahora tenemos tres enemigos principalmente que amenazan a toda la humanidad desde su punto de vista y es la guerra nuclear el cambio climático y la disrupción tecnológica y él decía antes solo nos preocupaba que no hubiera guerra cuando vivimos los tiempos posguerra lo que le preocupaba a la humanidad es que no volviera a haber otra guerra pero hoy ya tenemos un sistema más complejo y ahora también nos preocupa el cambio climático porque ya están pasando cosas que nos afectan porque somos esa clase de especie donde hasta que no tengo el agua en el cuello reacciono y la idea es no hacerlo así y el tema de la disrupción tecnológica que sí se está volviendo en una nueva clase en donde los que puedan acceder los que pueden tener están desarrollando cosas y los que no se están quedando atrás tanto como personas como organizaciones y como países ahora ¿cómo podemos reimaginar las ciudades? pues existen laboratorios y proyectos de Google y a estos a donde nos lleva el temor de que una marca se emancipe y cree su propio país es por proyectos como esto Google está haciendo esto que se llama Sidewalk y lo que hicieron fue decir a ver ¿qué pasaría si hacemos nuestra propia ciudad en prototipo en chiquito? y entonces comenzaron a crearla bajo ciertos principios con todo un tema de armonía de tecnología de transformación de cuidado del ambiente y bueno tomando todas las cosas que ya sabemos que hemos hecho mal y diciendo vamos a crear un nuevo tipo de ciudad y lo están haciendo en Toronto en una área controlada de Toronto y pues es una super ciudad inteligente con todas las tecnologías que tiene Google y todo lo que ellos están haciendo a través de la tecnología desde su punto de vista es facilitar la vida humana entonces la ciudad o esta pequeña ciudad está luciendo ahí como lo ven en la página que ahora mismo y bueno están tomando ideas de diseño generativo de prototype models para que todo funcione bien de reciclamiento proyectos de la transparencia para que la gente sepa si se le está tomando su data etcétera hay muchas cosas que ellos están contemplando y obviamente están colaborando con otras compañías que son expertas en movilidad y en otras tecnologías en conectividad para hacer de esta ciudad casi casi que una ciudad utópica donde todo pareciera desde su punto de vista que es maravilloso pero el punto de esto es y lo que yo compartía con John cuando estábamos terminando de hacer la presentación es de verdad estamos listos para una ciudad así desde mi perspectiva yo siento que los seres humanos tendemos al caos aunque algo esté bien la hacemos de pedo y encontramos como un punto que está mal y está en nuestra naturaleza no sé si eso es verdad o no es una hipótesis que yo tengo entonces no sé si estas ciudades funcionarían porque puedes planearlas de manera 100% con tecnología etcétera pero no sé si nosotros como humanos estamos listos para esto o realmente debería haber algo ahí que provocara un poco de caos para que nos tengan más tranquilos no lo sé pero pareciera muy ambicioso que este proyecto exista y evidentemente nosotros lo vemos como el prototipo de ok me funcionó aquí ahora lanzo y ahora si compro un terreno más grande y hago mi propio país no lo sé pero está pasando ahora y pueden consultar la página esto también nos lleva a un punto que hoy ya vimos que China está tomando más 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 terreno más la conversación en el mundo en la parte de generación de dinero en la parte de las compañías y este para el 2035 estas van a ser las ciudades más importantes y por otro lado aquí lo pongo de nuevo y por otro lado las ciudades más pobladas en este listado sí estamos miren aquí en el nuevo y no hay realmente una correlación con que las ciudades más importantes sean las más pobladas uno podría pensar pues sí porque hay mucha gente no no es por la cantidad de gente que hay y eso es preocupante porque entonces significa que en índices de productividad no estamos el ser muchos no nos está ayudando a subir en estos indicadores porque sólo son unos pocos los que están empujando y los demás no sé qué están haciendo o qué estamos haciendo y eso me lleva a este nuevo orden global del que hablaba sobre el tema de China y este es como el poder económico que está teniendo China y la proyección que hay para 2050 no sé si esta proyección se cumpla con el tema que están viviendo ya en serio con el tema del coronavirus pero sí es si es innegable que ha ido incrementando exponencialmente del 2000 que era este pequeño y Estados Unidos era mucho más grande en el 2010 y al 2050 lo que se espera que crezca entonces eso va vamos a tener como un mundo donde hay dos potencias debatiéndose el poder o disputándose el poder y que eso que tiene que ver con nosotros pues que China va a ser una superpotencia y eso cambia el orden mundial porque no sabemos cómo va a incidir en la economía cuál va a ser el rol de los países como nuestros que nos dedicamos más al tema de la manufactura o no sé hay muchas incidencias que eso va a tener aunado a la demografía que ya sabemos que también va a cambiar entonces si se dan cuenta tenemos muchos ejes atacándonos o de frente que estamos viendo hoy todavía a lo lejos pero pues para el 2055 no falta tanto ahora esto esto del crecimiento poblacional a mí lo que me sorprende yo creí y a veces nuestra realidad y ojo también eso es importante decirlo a veces creemos que nuestra realidad es lo que vivimos aquí con nuestros cercanos en el trabajo pero hay muchas realidades ocurriendo al mismo tiempo y yo decía ay no pues la mayoría de mis amigos nadie está teniendo hijos sí pero hay otras personas que todavía están teniendo hijos no estoy diciendo que tener hijos sea bueno o malo sino que yo me estaba cegando a una realidad no sigue creciendo exponencialmente no tan exponencial como en estos años pero sí está creciendo considerablemente la población todavía entonces ahí todavía tenemos un tema de embarazos en adolescentes bla 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 muchos temas que discutir ahora estas ciudades como están integradas el tema urbano se está disparando todo el tema de gentrificación que estamos provocando por esta centralización que hay en el ejemplo claro Ciudad de México que se está comiendo a las zonas conurbadas y que cada vez si quieres paz te tienes que ir más lejos pero si te vas más lejos te queda más lejos el trabajo y entonces pasas más horas en el transporte entonces tienes menos tiempo de vida etcétera 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 y esto lo vemos claro en estos datos la urbanización se está incrementando y las zonas rurales están decreciendo eso también me lleva a preguntarme no deberíamos evitar que esto ocurra porque en realidad entonces ¿quién se va a dedicar al campo? ¿de dónde vamos a extraer la materia prima? ¿quién nos va a alimentar? hoy en día tenemos muchos problemas también de insuficiencia alimentaria etcétera y entonces vemos claramente que los datos apuntan a que esto puede seguir ocurriendo tendríamos que repensar ahora cómo podemos hacer sé que hay una tendencia de huertos urbanos etcétera la pirámide poblacional se va a invertir en los siguientes años todos los que hoy estamos aquí vamos a envejecer y entonces va a llegar un punto en el que haya más gente vieja o arriba de los 60 años que gente joven y eso va a tener problemas no solamente en fondos de ahorro para el retiro sino también en medicina quién va a cuidar a esas personas cómo van a mantenerse si no tienen seguridad social etcétera nos mete también otro punto ahí de cambio que tenemos que estar muy atentos y ojo también es una oportunidad ya se los dije no lo vean como solo hay que miedo y qué horrible el panorama sino es una oportunidad porque hoy en día nadie está pensando en crear productos en crear yo por lo en la vida por ejemplo vayan al súper y el súper está hecho para que gente joven vaya al súper pero si tú eres un adulto mayor los estantes están no alcanzas y vas en una silla de ruedas y usas bastón no están hechos para eso quien haga eso va a poder generar innovación y al mismo tiempo economía porque todos los que estamos acá vamos a estar en ese grupo de edad en los siguientes años ahora no solo va a cambiar no solo vamos a envejecer sino que nuestro cuerpo va a cambiar y no va a cambiar para bien va a sufrir una deformación y este proyecto lo que estas personas pretendían era mostrar cómo va a lucir una persona en 20 años y vean o sea cómo luce su físico tiene una joroba tiene problemas de circulación y la persona que está ahí yo decía no de verdad estoy llegando a eso porque no hacemos ejercicio porque no tenemos tiempo porque no sé hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo y vean en lo que nos podemos convertir o sea al final del día somos gracias estamos aquí gracias a un proceso de evolución no sé si esto es involución convertirnos en este tipo de cuerpos vean está ahí y es como llegaron a esta conclusión después de analizar cuántas horas pasas en el trabajo cuántas horas pasas en el celular etcétera varias perspectivas varias características de lo que hacemos hoy en día y cómo podríamos terminar luciendo con este cuerpo y eso me preocupa no no quiero vernos así ahora pues están también el tema de las ciudades inteligentes en donde sabemos que la ciudad en sí misma es una plataforma y opera como redes y esto es una de las cosas como más maravillosas que han pasado y que de innovación que han pasado esto es un palacio un palacio tradicional y los palacios originalmente no tenían pasillo es decir si tú querías ir de esta habitación que está acá arriba a esta tenías que entrar a esta entrar a esta entrar a esta y luego llegar es una tontería y eso nos pasa con la innovación cuando lo vemos ya resuelto decimos ay a mí se me pudo haber ocurrido o sea ya cuando pasó piensas que era muy fácil descubrirlo a veces son obviedades que no desciframos y entonces alguien dijo no esto es muy complicado estar abriendo puertas cerrando puertas entrando saliendo y entonces crearon el pasillo y entonces para llegar a esta habitación tú nada más salías de esta e ibas al pasillo y llegabas en vez de hacer todo este recorrido y eso nos dio data es decir una vez que se logra esto podías decir cuánto tiempo pasaba una persona en la habitación A cuánto pasaba en la F y esta data nos lleva hasta el día de hoy de la sofisticación de esta data esto es China seguramente ya han visto este tipo de videos en donde China ya tiene este sistema no todas las ciudades pero algunas sí de monitoreo vamos a llamarle sutilmente por no decir espionaje de todo lo que ocurre en toda la ciudad con todos sus habitantes saben quién eres saben qué taxi tomas a dónde vas con quién te juntas si pagas no pagas si cometes alguna infracción algún delito tienen toda tu información llevaron esta información al extremo y hoy lo vemos o sea tienen a toda la ciudad prácticamente vigilada monitoreada 24-7 y eso en realidad hace un nuevo de diseño de realidad porque lo que estamos haciendo es metiendo a la sociedad en algoritmos y eso cuantificándolo y para bien o para mal teniendo información de todo lo que hacemos y todo lo que hacen las personas y eso eso es lo que alimenta en realidad si lo extrapolamos eso es lo que alimenta la explosión de las noticias falsas o llamadas fake news esta esta concepción de tengo toda tu información entonces puedo crearte una realidad que ajusta a tus principios que ajusta a tu forma de ver la vida que te va a encantar pero que no es la realidad es una realidad que yo diseño para ti y está tan bien diseñada que te hago pensar que estás tomando tú la decisión eso es realmente lo preocupante de todo esto no es que te monitoreen está bien igual y es un tema de vigilancia y algunos estaríamos dispuestos a sacrificar un poco de privacidad con tal de estar seguros pero el tema es qué hacen qué hacen los gobiernos qué hacen las personas dueñas de la tecnología con toda esta información cómo la usan cómo nos manipulan realmente este libro es muy bueno habla sobre esto The Reality Game que para mí debería ser como The Reality en plural porque hay muchas realidades y se pueden diseñar muchas otras y habla justamente de cómo la tecnología está rompiendo con la confianza porque hoy en día ya está de repente no sé si a ustedes les pasa pero ya te da hasta un poquillo de miedo compartir una noticia porque dices no sé si sea falso me voy a esperar que más lo publique para no ser yo el difusor de estas noticias falsas y eso está pasándonos ahora mismo lo cual nos lleva a esta reflexión de Samuel Cooley que él dice el aumento de la desinformación digital y el acoso político en línea lo que él llama propaganda lo que está haciendo es Facebook lo llama operaciones de información o sea ese es como mi negocio pero la mayoría de la gente lo llama noticias falsas sabemos que son noticias falsas o comenzamos a entender que son las noticias falsas y las personas mediante el uso de herramientas y tácticas automatizadas en línea él dice que eso es lo que está pasando está aumentando la desinformación y además la desinformación a sí misma se está volviendo más compleja lo vamos a ver con los deep videos que vamos a ir más adelante a eso pero nada más para que se den una idea obvio no lo van a ver desde donde están porque tiene letras pequeñísimas pero la idea es todo esto es la construcción de realidades algorítmicas así es como funciona así es como se ve o sea yo si fuera un diseñador de realidades alternativas así se vería así tendría que hacer este mapeo para poder implementar una nueva realidad en el colectivo y estas realidades sintéticas nos habla el libro ya lo mencioné y habla también de temas de este cruce de estas realidades con inteligencia artificial y con otras tecnologías que hacen cada vez más complejo saber que es real y que no lo es y bueno esto ya lo sabía noticia de última hora Facebook nos espía sí nos espía Facebook está usando toda esa información ya hay muchos documentales al respecto de cómo Trump llegó al poder gracias a esta manipulación y nuestra pregunta entonces es necesitamos romper con Facebook y este chico que es uno de los chicos que estuvo al inicio de la gestación del proyecto de Facebook él dice que sí o sea él mismo estuvo ahí creándolo pero ahora dice que siempre sí porque él dio en esta entrevista para el New York Times que realmente sí Facebook está utilizando para mala información que sí lo está haciendo para enriquecer que sí está haciendo para manipular que sí tiene todo que ver con el gobierno y que sí sabe que está manipulando a las personas entonces él dice yo no puedo impedir que Facebook siga haciendo eso pero lo que sí puedo hacer es hundir este mensaje de ya no usen Facebook y entonces ahí entramos en una discusión de híjole es que yo me dedico a eso ¿cómo no voy a tener Facebook si Facebook no? porque al final del día todos construimos esta realidad en cuanto a los posts que hacemos las cosas que publicamos estamos construyendo estas falsas realidades y entonces aquí entra Chris Hughes a decir oye es que también los gobiernos los servidores públicos tienen que ponerse a atender estos temas a crear políticas para que las corporaciones no lo hagan porque entonces las corporaciones van a seguir tomando y teniendo el poder y es una verdad o sea los únicos que pueden en esa escala ponerle un alto son ellos porque igual nosotros podemos dejar de usar Facebook pero hay millones y millones de personas que lo siguen utilizando que lo van a seguir utilizando y todavía falta el 50% de nuestra población en México de conectarse y seguramente lo van a seguir utilizando entonces es cuestionar también a nuestros pues líderes para que incidan en este tipo de de acciones políticas y que seguramente lo vamos a hacer hasta que nos toque reaccionar y no lo vamos a anticipar ahora seguramente y si no les recomiendo también este libro del filtro burbuja que hace justamente pues una introspección a la red y como la red nos manipula y decide lo que leemos y lo que no o sea lo que tú ves en Instagram tú dices ay pues porque son mis amigos no, está diseñado para que tú veas eso para que le des like para que te guste las cosas que ves de odio están diseñadas para que tú digas ay los odio y empiezas a esta polarización todo está siendo diseñado hoy en diseño está cobrando un papel súper importante siempre lo ha tenido pero creo que hoy más que nunca se está visibilizando el papel del diseño en este tipo de plataformas digitales y ya lo vivimos en la vida cotidiana este es el perfil de John en LinkedIn y LinkedIn tiene esta posibilidad de rankearte un nivel de influencia que tienes en la red bajo ciertos escrutinios que no están tan claros cuáles son pero de acuerdo a tus publicaciones y a lo que haces pues estás alimentando a esta máquina que te está calificando con base en sus propios calificaciones o evaluaciones o indicadores de desempeño y te posiciona un número esta es la misma con lo que funciona la tecnología en China es decir nada más que a nivel macro te evalúa como ciudadano qué haces qué no haces es este mismo principio entonces hacemos estos ejercicios de que lo vean también en la vida cotidiana porque no estamos lejos lejos de ese tipo de tecnología lo tenemos lo estamos usando lo estamos alimentando y sí China tiene la primera sociedad algorítmica sabemos que están siendo espiados pero eso nos pone en una pregunta es ¿esto es malo o es bueno? ¿está bien que un gobierno tenga toda la información? ¿eso le ayudaría a brindar mejores sistemas tener mejores instituciones darle mejores compensaciones a la sociedad? ¿sí o no? ¿y por qué? y así es como luce y seguramente vieron este capítulo de Black Mirror y si no veanlo porque habla justamente de eso y es lo mismo solamente que esto es ficción y lo otro es real y eso está rompiendo nuestra confianza porque entonces tienes que actuar de cierta manera tienes que publicar cosas de cierta manera y está maquillando todo lo que hacemos todo lo que compartimos y tú puede que te estés muriendo de un dolor de estómago pero en Instagram sales perfecto y eso crea ciertas influencias en tu grupo de personas etcétera etcétera y entonces nos queda esta pregunta ¿en quién vamos a confiar? si toda esta confianza se está rompiendo entre pares ¿en quién vamos a confiar? y entonces tenemos otro libro del enemigo conoce el sistema que a mí la verdad me cambió mucho panorama en muchos sentidos y la conclusión es somos menos felices y menos productivos que nunca porque somos adictos adictos a qué a los likes a toda esta segregación de sustancias que intoxica nuestro cerebro que nos droga y nos permite tener placer inmediato pero mientras tú estás teniendo placer inmediato están pasando cosas el futuro está ocurriendo y de repente dices ¡ay! ¿a qué hora pasó esto? ¿no? y eso es muy interesante porque en este libro habla justo de eso de cómo todo está creado artificialmente los sabores de las cosas no son lo que solían ser las cosas que vemos habla de temas análogos y digitales muy interesantes sobre eso ahora ¿qué estamos haciendo como humanos para huir de todo este reconocimiento facial? pues sí la industria de la moda del diseño está reaccionando a estos escenarios y lo que hacen es justamente crear estos dispositivos para que no te puedan reconocer ¿no? y entonces engañar un poco a estas cámaras que funcionan con reconocimiento facial y entonces se inventan este tipo de trajes bufandas para que tienen mil caras para que a ti no te detecte o este tipo de proyecciones para que cambie tus facciones y entonces no te detecte etcétera ¿no? y estamos están interviniendo desde el mundo a la moda uno muy sofisticado otro cualquiera podríamos usar para evitar que nos identifiquen no sé si vieron esta serie se llama Years and Years pero este fragmento en donde esta chica es una adolescente y tiene esto este dispositivo ¿no? que ella está en la adolescencia no quiere convivir con sus padres entonces se pone estos filtros para evitar tener contacto con ellos pero se muestra a través de estas expresiones yo no sé si podría convivir con un ser humano que trae eso opuesto y no sé si tengamos que acostumbrarnos a eso y eso es lo que nos cuestiona esto nos lleva a un nuevo tipo de población o nuevo tipo de humanos ¿no? los conectados y los que ya no quieren estar conectados por voluntad propia que dicen ¿sabes qué? yo ya no quiero saber nada de las fake news ya no quiero entender nada ya va a internet me desconecto porque ya no puedo con tanto y mejor me voy a desconectar y hay un movimiento importante e interesante en el mundo de reconectar desconectarse desconectarse para reconectarse yo necesito un detox digital porque ya no puedo con tanto y está ocurriendo y este proyecto incluso las mismas compañías tecnológicas porque son muy astutas como ok no quieres conectarte y entonces te creo un paper phone que es un teléfono ahí ficticio vamos a llamarle que te permite es esta tontería que te permite desconectarte durante 24 horas entonces es como tu nuevo teléfono un teléfono de papel Google está haciendo esto es como ahora no te quieres conectar no te conectes te hago tu no conexión también te la patrocino ahora ¿qué libros están hablando de esto? este tipo de libros están hablando de cómo este movimiento de no conectados está empezando a crecer empezando a ser relevante e importante y hay desde no conectados forever hasta personas que se dan como una semana de no conexión dos semanas un día etcétera y eso lleva a que la industria otra vez piense en esos teléfonos viejitos que teníamos antes que nada más tenían un juego de viborita y ya donde ya no te olvidas de todos tus apps y todo y el teléfono por primera vez vuelve a servir para lo que era para hablar por teléfono ahora tenemos una pretensión un proyecto muy ambicioso de que están trabajando varias compañías entre ellas Elon Musk con SpaceX en donde ellos pretenden conectar a todo el mundo es decir rodear nuestra hermosa tierra de estos cuerpos satelitales y entonces ofrecer internet gratuito y de nueva cuenta ¿qué significa esto? ¿es bueno o malo que toda la población esté conectada? ¿nos va a ayudar? ¿nos va a no ayudar? ¿qué va a pasar con esto? ¿quién se va a quedar con toda la información que genera eso? y entonces si se dan cuenta en muchos proyectos la iniciativa privada las empresas privadas son las que están apostando ahí no los gobiernos y eso es muy interesante porque si todos estamos conectados va a haber cada vez más brechas de la cultura digital porque ya vimos que no todos ni tienen la misma curva ni tienen el mismo acceso ni tienen el mismo nivel y no hablo a niveles económicos sino de abstraer la información falsa hoy en día mi mamá no sabe determinar si una noticia es falsa o no para ella todo lo que está en Facebook está bien y es información porque no tiene una cultura digital y no es que mi mamá sea tonta es simplemente que no tiene esa habilidad porque para usar internet no basta tener internet hay que saber cómo usarlo y eso es algo que estamos teniendo problemas por eso tantas fake news y eso evidentemente está devengando en dispositivos inteligentes que son muy bonitos y estéticos como estos que voy a mostrar que van a van a ayudarnos a son como nuevos masajeadores nuevas cosas que están conectadas todo el tiempo y que van a venir ocurriendo porque eso sí es inevitable y que seguramente pocos tendrán acceso pero como todas las tecnologías terminan por democratizarse pero mientras todo el mundo está pensando en eso les decía hay pocas personas pensando en la vida cotidiana como lo puede ser un baño ¿no? el baño es uno de los dispositivos o productos que todos usamos todos los días y que hoy en día está teniendo un problema porque es muy ineficiente es decir gasta muchísima agua entonces literal estamos llenando de mierda toda el agua entonces lo que él quiere hacer es inventar un baño que sea mucho más amigable con el ambiente que pueda tener otras funcionalidades más que jalarle y que se vaya quien sabe a dónde ¿no? porque nunca sabes hacia dónde va y quién paga eso que tú usas el día de hoy y bueno así como ese proyecto hay otros proyectos donde también están estos productos de diseño que son muy bonitos pero que tienen funcionalidades específicas y esta lo que quiere es que tú te bañes con menos agua pero como tú dices ay es que no quiero un chorrito de agua te da la impresión simula un chispazo de agua muy grande con poca agua entonces es como una regadera que te permite bañarte normal pero que ahorra agua y entonces esos son los proyectos a los que tenemos que apostar no estamos diciendo que ya desaparezcan los teléfonos sino cómo podemos incidir en lo que estamos haciendo si estás vendiendo una tortilla cómo puedo hacer que esa entrega de la tortilla sea más amigable con el ambiente sea mucho más funcional para el ser humano y para todos porque al final del día si se desperdicia más agua pues todos pagamos esas consecuencias y esto que seguramente ya han visto de esta complementariedad de la que hablábamos hace rato y de cómo vamos a cambiar pero algo de lo que vamos a cambiar y de lo que más nos preocupa y ocupa ahora es que este proyecto llamado CRISPR para los que no lo conocen nace de esta persona que modificó genéticamente a tres bebés para que fueran resistentes al VIH pero no le avisó a nadie volvemos al tema de la ética y entonces él logró modificar con precisión genética gracias a esta tecnología de CRISPR ¿qué es CRISPR? CRISPR es como si hubiéramos codificado y saber el código exacto de cómo mover el genoma para cambiarle algo es decir cosas voy a poner un ejemplo muy absurdo pero es ah ya no quiero tener ojo que mi hijo tenga ojos cafés quiero que tenga ojos azules entonces podemos modificar cierta parte de tu fragmento ADN para que tenga esos ojos azules y eso además está haciendo un movimiento porque este código está disponible en Amazon para todas las personas tú puedes comprar tu kit de CRISPR y hacerte modificaciones a ti mismo si así lo deseas bajo ninguna vigilancia de nadie ni ninguna reglamentación puesto que todavía no la hay hay prohibiciones porque esa es la primera fase de cómo reaccionan los gobiernos pero no hay una reglamentación clara entonces tú compras tu kit y dices ah pues quiero tener las piernas más mi músculo más fuerte pues lo puedes inyectar y a través de ciertos ejercicios y youtubers temarios que hay más bien tutoriales en YouTube que hay tú puedes modificarte si lo deseas han modificado el color de los perros por ejemplo y entonces hay perros florecentes tortugas florecentes han hecho mucho y eso nos lleva otra vez a temas éticos es uno porque ponen a disposición de todo el mundo esa tecnología dos hay otras personas que dicen yo ya no quiero tomar mi terapia de cierta enfermedad voy a probar con CRISPR y están exponiéndose a eso porque realmente no hay no hay vigilancia y entonces esta tecnología se está volviendo porque así lo así lo desciframos como una tecnología está teniendo mucha incidencia en el mundo de la medicina de todos ahí está un grupo de personas diciendo esto no puede pasar la gente no se puede estar haciendo modificaciones y ya están todos los que de la cultura hacker de si nos podemos hackear y si nos vamos a emancipar de la medicina y vamos a ser super poderosos y eso nos lleva a pensar en teorías como de ciencia ficción sí como este del mundo feliz que seguro ya lo vieron donde o lo leyeron donde plasmaba que íbamos a poder tener bebés on demand o sea si tú decías quiero un bebé así 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 lo ibas a poder diseñar entonces eso es complejo porque nos mete nuevos temas ¿qué diría Hitler de esto? por ejemplo es como yo quería la raza aria yo ya la puedo diseñar bingo o sea y seguramente por ahí está porque estos grupos radicales no se han extinguido ¿qué va a pasar con estos grupos con estas tecnologías? si hoy CRISPR está en sus manos van a decir vamos a crear la nueva raza aria esas son las preguntas que debemos hacernos Gattaca que es otro ejemplo de este tipo de ficciones pero bueno al final del día lo que sí creemos que el futuro de la humanidad con CRISPR y ustedes pueden ver el contenido de Netflix en uno que se llama On Natural Selection y hablan a fondo de CRISPR cómo funciona cómo lo están usando pues nos lleva a desmitificar un poco la teoría de Charles Darwin ¿no? pues es como podemos nosotros determinar nuestra evolución a nuestro placer curarnos de las enfermedades etcétera etcétera todos hemos soñado algún día con tener el superpoder de escuchar lo que piensan las demás personas ya se logró escuchen esto eso eso es el pensamiento de una persona y que mediante la tecnología lo lograron escuchar son el tipo de cosas que sí deberíamos ocuparnos si ya van a escuchar lo que piensas imagínense en un Walmart esta tecnología no sé piensen en esto hacia dónde vamos a ir subir información a tu cerebro que es lo que hablábamos en Neuralink esta interfase de cerebro computadora entre estas dos tecnologías yo estoy así vuelta loca es por un lado alguien puede escuchar tus pensamientos y por otro lado que te puedas transmitir toda la información posible ¿qué vamos a hacer? ya no vamos a ir a la escuela ya no va a haber libros ¿no? todo es como ¿qué va a pasar con esas industrias? se van a convertir ahora un libro son SDs que te metes y entonces ya lo aprendes ¿hacia dónde vamos a encontrar todas estas respuestas de compañías que existen? Neuralink ya lo mencioné y que están diciendo oye ya sabemos cómo funciona estamos descifrando el código bajo el cual está programado nuestro cerebro así como sabemos los unos y ceros que componen el código de las computadoras estamos a nada de descifrar el código de cómo funciona nuestro cerebro nos van a poder hackear nuestros pensamientos te van a poder implementar nuevos pensamientos ¿no? con todo esto que está pasando eso es todo todas las preguntas que nos avecinan para el futuro de la humanidad y que realmente son importantes key learnings de esto experimentamos un human augmentation en diferentes dimensiones ya lo vimos el futuro de la movilidad si será un factor definitivo veremos el nacimiento de ciudades marca China se va a convertir en una potencia la número uno tendremos una realidad algorítmica con regulaciones o sin ellas y CRISPR nos abrirá un nuevo mundo de humanos bajo diseño y suscribirse un кому y y y y y